Mis Guerreros de Luz, mis redes sociales, únicamente por enlace, en la descripción de este video te lo dejo. Y hoy te voy a enseñar a amarrar los pasos de tu ser amado, para que no busque a otra mujer, que no quiera a otra mujer y que no quiera estar con otra mujer. Para eso vas a tomar sus zapatos, ahí sí pueden, cuando se van a trabajar, agarren sus zapatotes de sus maridos, con quien vivan, y van a marcar así la planta de los pies de los zapatos de su marido o de su mujer, en un papel rojo. Una vez que ya lo marcaron en este papel rojo, le van a escribir lo siguiente, por ejemplo, yo inventé este nombre, Anastasio Flores Rojas, yo amarro tus pasos, tú jamás me abandonarás y dejarás de buscar a otras mujeres y regresarás siempre a mis brazos. Y tus pies solo me buscarán a mí, así sea y así será. Así le vas a escribir esto, o lo que tú quieras. La idea de esto es que él no vaya a buscar a otras mujeres, que nada más te quiera a ti y que solamente quiera estar contigo. Para eso, pues vamos a llenar ya nuestro papelito con manteca de corojo, porque acuérdate que vamos a hacer la cartuchera donde vamos a amarrar sus pasos, ajá. Muy fuerte, este trabajo es muy fuerte. Una vez que tenemos la cartuchera ya embadurnada con manteca de corojo, sí, o con un guento de corojo, le vamos a poner, a ver, ¿qué le vamos a poner? Anís de estrella, anís, anís, ahí está el que dice anís de estrella, pero no es anís de estrella, el que dice anís que está ahí, mira, anís, ahí dice anís. Le vamos a poner anís, anís normal, del que puedes encontrar en las hierberías, el que puedes encontrar en donde tú quieras. Le vamos a poner, a ver, ¿qué palito es este que tienes aquí? Ajá, dice, no, trébol amarillo, no, ese es para el amor. Le vamos a poner, castilleja tampoco, verbena, mira, aquí tengo la verbena, le vamos a poner verbena, sí, que es una planta para el amor por excelencia, fuertísima, le vamos a poner aquí harta verbena, búsquete el que dice mirto, a ver si lo encuentras por ahí, ajá, le vamos a poner mirto, ay, el mirto, Dios mío, echa varas de mirto por donde camina una persona que ames y se te declara. El mirto es muy fuerte, el amor, todas estas plantas las encuentras en la hierbería. Y le vamos a poner anís, anís normal, y le vas a poner mielecita, yo le voy a poner miel de sangre de doncella, pero tú ponle la miel que encuentres, miel pura, de la que haya ya, este, en tu país, colócale, yo le voy a poner miel de sangre de doncella, luego se las voy a enseñar a hacer. Y ya que tenemos todo esto preparado, vamos a cerrar nuestra cartucherita muy, muy bien, para hacer este bultito y enamorar, amarrar así a este hombre que solamente tenga ojos para ti y se quede contigo. Este es un trabajo de verdad muy, muy fuerte para que el hombre se quede contigo, porque vas a amarrar sus pasos, vas a amarrar sus pasos, que él no vaya a ver a otra mujer, pásame un frasco de los grandes, ¿no? Que él no vaya a ver a otra mujer, que no quiera estar con otra mujer, y que únicamente quiera estar contigo. Y mis queridos caballeros, también pueden hacer este trabajo, porque luego me echan bronca, que me dicen, ¡Ay, madrina! Es que usted nada más enseña a las mujeres a hacer amarras. ¡No! También ustedes pueden hacer, aquí ponme un nombre, también ustedes pueden hacer este trabajo poderoso, y que sus mujeres se queden con ustedes. Lo vamos a meter a un frasco, ¿sí? Aquí ya lo metí a mi frasquito, y le vamos a echar loción de rosas, yo aquí le voy a echar loción de rosas con ajo, pero tú échale la mitad de loción de rosas y la mitad de pipí, ¿sí? Otra vez, tú le vas a echar la mitad de loción de rosas, ajá, y la otra mitad de pipí. Yo aquí nada más le voy a echar. Lo tapas e inmediatamente lo entierras en una maceta de tu casa. Este es un amarre para que el hombre te sea fiel, que única y exclusivamente quiera estar contigo, y que no quiera estar con ninguna otra mujer. Así que, pues háganlo, mis guerreros de luz, que para eso les grabo tanto. Cuídense mucho, cuídense mucho. Este trabajo es muy fuerte. Amárrenle los pies a su ser amado, para que no se les vaya con otras viejas.